Bueno, desde hace mucho tiempo que a mí me interesa la política, desde que tengo memoria, es la actividad principal en mi corazón. Soy abogado, me dedico al sector de energía, pero la política es lo principal para mí. Y en el momento en el que estamos, después de tres años de estudiar cuáles son los fenómenos que de peor manera van a quejar a la economía de los ecuatorianos, nosotros identificamos hace tres años ya, o poco más, que el tema de seguridad está en el centro de la relevancia económica. Y curiosamente, hace pocos meses encontré el perfil de Yang, una persona que, como pocos ecuatorianos y probablemente pocas personas en Latinoamérica, tiene las capacidades profesionales adecuadas para implementar un plan corto de acción que permita debilitar las condiciones favorables que el Ecuador le da hoy al narcotráfico para poder ser el centro de exportaciones a varias regiones del mundo, sobre todo a Europa realmente. Y así fue como me contacté con él, y de una u otra manera fui testigo de cómo se llegó a interesar en poder participar, en tomar referencia incluso al plan de gobierno presidencial que desarrollé en conjunto con los compañeros del... De hecho, los cascos de ustedes me evocaron una cosa, nosotros nos llamamos a nosotros mismos en el quinto poder legionarios, y acogió gran parte de nuestro plan de gobierno. Así que, no solamente es una apuesta coyuntural por alguien que es un experto en seguridad, un economista experto también en relaciones internacionales, sino que además tiene un plan que vale la pena, tiene el carácter, creo que es importante además que viene de fuera de la política, es un empresario... Vale la pena completamente, siendo yo una persona que tenía oportunidad de participar, digamos, en estas elecciones cortas, he hecho lo que me parece responsable frente a los otros nombres que están disponibles y que creo que no valen la pena, y he decidido apoyar a Jan Topic para que corra para la presidencia de la República. ¡Gracias!